Hola, ¿qué tal Fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. El día de hoy te quiero mostrar una clase sobre consejos importantes, súper importantes para crear piezas gráficas profesionales. Tienes que ya sacarte eso de la cabeza, que Photoshop hace buenos diseños. Photoshop no hace buenos diseños, Photoshop es solo una herramienta. Y para que tú puedas hacer diseños profesionales, pues necesitas saber pasos o normas del diseño gráfico. Así que no me lio más y te muestro esta clase. Listo, bien, me confirme entonces si me escuchan bien, el audio está bien, si ven la presentación. Listo, ¿todo bien? Ok, pues entonces vamos a comenzar. Miren, muchas veces muchas personas piensan que Photoshop permite hacer piezas gráficas profesionales. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque Photoshop es solo una herramienta. Photoshop es solo una herramienta. Estamos. Y es muy importante que puedan comprender esto. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Verdad que sí? Sí, estamos en el pato. Exactamente. Entonces, cuando usted comprende esto, que Photoshop es una herramienta. Y que la creación de una pieza gráfica profesional como tal, cae en usted como diseñador y no en el programa. Entonces, usted comienza como profesional a adquirir conocimientos. Conocimientos más ligados a la parte estética, no a la parte técnica. Porque la parte técnica corresponde a Photoshop, que es lo que hemos visto durante estas seis clases. Pero ya la parte, ya la parte estética corresponde a usted conocer las normas del diseño gráfico. Que como le dije anteriormente, si usted es o fue estudiante de carreras como publicidad, como multimedia, como comunicación visual, pues ustedes le dan esta teoría. En caso de que no se la hayan dado, pues ya saben que tienen que tomar apunte. Entonces, el paso uno es conocer las normas del diseño gráfico. Las normas del diseño gráfico. ¿Por qué? Photoshop es solo una herramienta. Entonces, usted necesita conocer esas normas. Cuando usted no conoce esas normas, usted anda como los monos. Topiando y replicando diseños que se hacen en plantillas. Hay personas que le encanta Canva. ¿Ustedes saben cuál es el programa Canva? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Ok. Y yo no tengo problema con Canva. No digan, no, maestro. Porque no, no. Canva, para personas que tienen experiencia, es interesante. Porque te permite, con poco paso, modificar cualquier plantilla hecha. Pero, ¿cuál es el punto? Que muchas personas no hacen esas modificaciones. Entonces, ven con mucha frecuencia en la web muchas piezas gráficas parecidas. Porque son hechas a base, a plantilla. Porque obvian el proceso creativo de crear una pieza gráfica. Entonces, ustedes como profesionales tienen que romper con eso. Porque lo bueno de un diseño, de una pieza gráfica, es la frescura. Algo nuevo, novedoso. Y no que usted lo copie, le cambia el nombre, lo sube y ya. Eso no está bien. Entonces, las normas, para que tomen a punta, le hagan una captura de pantalla a esto, le tiren una foto, lo que ustedes quieran. Ahí están. Les voy a dejar un minutico para que ustedes puedan ver. Les voy a dejar un minutico para que ustedes puedan ver. Les voy a dejar un minutico para que ustedes puedan ver. Ya, listo, ya. Tomaron apuntes. Los que tomaron apuntes en el chat, me ponen uno para yo ver. Me ponen uno en el chat. Los que tomaron apuntes. El número uno. Ya tomaron apuntes sobre estas normas. Porque eso es lo que veremos hoy. Vamos a ver. Exactamente. Excelente. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a verla. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño mediocre y un diseño más profesional, por así decirlo. Nótese que se hicieron con las mismas imágenes, con los mismos textos, con el mismo programa Photoshop. Sin embargo, vemos que diferentes diseñadores le dan una óptica diferente a estas piezas gráficas. Uno es más mediocre y otro es más profesional. Pero, ¿por qué? Porque hubo uno que no se aplicó las normas del diseño gráfico, que se hizo de forma, digamos, a lo loco. ¿Verdad? Miren cómo dispuso las imágenes, los gráficos, todo el color. Le puso ahí estrellas. O sea, miren el desastre. Sin embargo, vemos otro más estético, con colores orgánicos, bien lindos. Entonces, esto es porque se aplicó las normas del diseño. Una de esas es el balance. El balance es una propiedad que me permite distribuir los elementos, de modo de que exista un peso visual en mi composición o en el layout. Hay diferentes tipos de balance. Está el balance simétrico, que es este que vemos acá. Y está el balance asimétrico, que es este. El balance simétrico es el más fácil, porque usted lo que hace es que traza una línea divisoria y basada en esa simetría, usted distribuye los elementos, como vemos en este ejemplo. Ustedes están viendo lo que yo estoy ahora escribiendo, la línea roja. ¿La pueden ver? Excelente. 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 Entonces, miren, esto es fácil, miren. Usted traza una línea en el medio, entonces usted distribuye los elementos basados en esta simetría. Este, a su vez, es el más fácil, pero tiende a ser simplón, tiende a ser poco persuasivo, tiende a ser predecible. Y en las piezas gráficas, el diseño gráfico, uno de los puntos fuertes que debe de tener cualquier pieza gráfica, aparte obviamente de comunicar, es la persuasión. Que la persona cuando esté viendo esa pieza gráfica se sienta motivado a adquirir ese producto, ese bien o ese servicio. Así que, yo le recomiendo el balance asimétrico. Es más difícil, por así decirlo, pero es el que logra ver esa persuasión. Por ejemplo, en esta pieza gráfica que yo hice, vemos este tipo de balance. Miren cómo los elementos no están, digamos, tomando como referencia esta regla de la simetría, sino que están distribuidos aleatoriamente. Pero existe un peso visual, no hay espacios en blanco y todo está bien en armonía. Entonces, ese es el que le recomiendo. Hay otro que es el radial, que también pueden tomarlo en cuenta. La otra norma es la unidad. Es una propiedad que a mí me ayuda a entender que todos los elementos que yo voy a colocar en mi pieza gráfica tienen sí o que sí que ver con el tema. El diseño no es un asunto de gustos personales y eso incluye tipografía, eso incluye formas, eso incluye el color. Muy importante esto. Entonces, para que tengan una idea, yo no puedo utilizar un color azul porque yo soy del liceo. El liceo campeón, liceo campeón, liceo campeón. Entonces, yo quiero extrapolar mi gusto, mi pasión por el liceo en el diseño gráfico. Nada que ver porque el color representa información. Entonces, tengan eso en cuenta. Más adelante voy a hablar sobre el color. El otro punto es la legibilidad. La legibilidad es una propiedad que va o que tiene cierta exclusividad con los textos. Entonces, ¿qué ustedes pretenden o cuál es el propósito de los textos? ¿Quién me dice de lo que están en la clase? ¿Cuál es el propósito con los textos? De que se pueda leer tanto a la distancia como a la distancia. Exactamente. O sea, lo que queremos con los textos es que se lean y punto. Y a mí, siendo honesto, porque yo fui y soy estudiante, eso se me hizo difícil entender al principio. Y cuando yo aprendí los estilos de capa de Photoshop, yo comencé a colocarle muchos efectos a todos, sobre todo al texto. Le colocaba a Bevan and Bows, le colocaba a Draw Shadows, le colocaba patrones, texturas, cargaba tanto el texto. Recuerdo que una de mis profesoras, María Tejada, me decía, Johnny Mora, esas vainas no sirven porque en el diseño lo simple es lo que vende, menos es más. Entonces, trate que los textos siempre tengan la mayor legibilidad posible. No lo calguen con muchos efectos, no use más de tres fuentes recomendables de una misma familia tipográfica. Y cuidado con el kernel y el tracking, que es el espacio entre líneas y el espacio entre letras. Estamos. Con respecto a las familias tipográficas, ¿alguien conoce alguna? ¿Tiene una idea de qué es esto de familia tipográfica? Sí, yo tengo un paso de los conocimientos, por ejemplo, de las serifas y sans serifas. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la serif. La serifa es una palabra francesa que significa lo que es adorno y es una tipografía que se usa mucho en caja de texto. O sea, es ideal para párrafos. Tenemos la sans serif, que lo que significa es sin serifa o sin palicos. Y es una tipografía que se usa mucho para frases cortas y para la creación de logotipos, siendo de esta familia la más importante, la más popular, la más usada, la helvética. ¿La conocen? ¿La han oído, escuchan? Sí, ¿no? ¿La helvética? Sí. Ok. Sí. Vamos a ponerle esta imagen para que ustedes vean. Dime en Google, helvética logo. La mayoría de empresas, pues, usan en sus logotipos helvética. Entonces, esta es una tipografía sans serif. Entonces, en este contexto ya nos estamos dando cuenta que no se debe de usar elementos por así, porque le gusta. No, no, no. Es que tiene que ver con el tema. Estamos. Otro punto es la jerarquía. La jerarquía es una propiedad que me permite también entender de que no todos los elementos tienen el mismo grado de importancia. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos dos piezas gráficas que yo hice. Si nosotros trazamos, trazamos aquí, aquí nosotros podemos ver lo que es el tema de la regla de los tercios. Aunque es una técnica que se usa mucho en la fotografía, también en el diseño aplica. Y es prácticamente colocar cualquier elemento protagónico en uno de los centros de interés o cercano. Y esto se debe a que nuestra vista, nuestro ojo humano, mira de izquierda a derecha formando una zeta imaginaria. Y en estos puntos de intersección es donde la vista descansa. Es decir, si usted quiere darle jerarquía o mayor protagonismo, pues sí o que sí, la regla de los tercios sería una norma. Este otro diseño también que yo hice para la empresa Centro, donde doy también clases. Y vemos ahí que hay elementos que tienen más importancia que otros, que se resaltan más. Ya sea en el sitio que usted lo coloque, en su composición, ya sea porque lo resalte con uno que otro color. Todo eso. Entonces, la jerarquía, ténganla en cuenta. Otro diseño que yo hice para mi negocio de fotógrafo escolar. Bien. Recuerden que cualquier duda también está el chat disponible. Yo lo tengo en mi segunda pantalla para yo poder ahí ver cualquier duda o pregunta que les surga. El contraste es una propiedad que me permite diferenciar un elemento de otro. Bien. Por ejemplo, de estos dos textos, obviamente el que está arriba tiene mayor contraste. Y es bien fácil de comprender esto. Ante fondos oscuros, tipografía clara. Ante fondos claros, tipografía oscura. También los colores complementarios son muy buenos haciendo contraste. Ya le entró. Son muy buenos haciendo contraste. Bien. En caso de que usted quiera usar diferentes elementos que tengan una misma tonalidad de color, pues trate de disponerlo de forma apropiada. Si te fijas en esta pieza gráfica que yo hice, el fondo es oscuro. Yo también tengo una camisa oscura, pero todo se ve. Todo se destaca. Entonces es un asunto de tener eso en cuenta. Ok. Entonces estas fueron las normas del diseño. ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre este paso uno? Si todo está claro, me ponen en el chat entonces. Listo. Listo. Saludo también a Lía que acaba de entrar. Estamos hablando de las normas del diseño gráfico. Como pasos estructurados, Lía. Bien. Ahora vamos a pasar al paso número dos. Es debe de conocer la psicología del color. El color. Quiero que me presten muchísima atención, por favor. Porque el color es uno de los elementos más importantes en el diseño gráfico. Y como dije anteriormente, no debe de utilizarse por asuntos de gustos personales. Por amor a Dios, nunca hagan esto. A mí no me interesa que usted sea del diseño y que usted quiera extrapolar su gusto por el diseño en cada pieza gráfica. No debe de ser así. Y el color es un mundo grande. Se estudia en la física de forma diferente. En la fotografía igual. En el diseño también. Y en términos simples, el color es luz. Es la sensación percibida por el ojo humano en el espectro visible. Y obviamente, dependiendo cómo usted juegue con esto, pues su pieza gráfica va a tener cierto impacto en la persona que la están viendo. ¿Estamos? Y conocer también que el color tiene simbolismo, tiene una psicología. Por eso radica la importancia de no usarlo por gustos personales. Nunca usarlo. Citamos un ejemplo. El rojo. El rojo representa amor, rebelión, raw meat. Es una palabra en inglés que significa carne cruda. El rojo, por así decirlo, y de forma indirecta, despierta nuestro instinto. No da hambre. También tiene otro simbolismo que es la calidez y la energía. Y esto no es a lo loco que las empresas de comida rápida usan en su identidad corporativa. El rojo. Porque el rojo tiene esa connotación. Imagínese usted. Que usted vaya por la calle y ve una valla de Kentucky Frenchica así en rojo y con ese pollo que está saliendo. Y con una oferta de que un boque, que se yo, todo eso. ¿Usted le da hambre? ¿Sí o que sí? ¿No le da hambre? Al menos que no le guste el pollo. Pero no le da hambre a ustedes cuando ustedes ven esa valla así, provocativa. Claro, pero ahora me da hambre. Ahora mismo que fue un error grave. Error. Son las 12. Error grave. Yo ponerle esta imagen ahora a las 12 que ustedes no han comido ni yo tampoco. Pero es para que vean que no es a lo loco. Bien. Pero ponga si usted piensa. Miren, miren en la pieza gráfica número 3. Que por cierto la saqué de la internet. Miren donde el color protagónico es el azul y el gris. Esta pieza, yo no te puedo decir que es mala, que sea mala. Pero tiene colores que tienen otro simbolismo. El color azul, perdón. Uno de los simbolismos más fuertes que tiene es que representa paz, tranquilidad. ¿Entiende? No tiene que ver con comida. Entonces, frío también tiene ese simbolismo. Entonces, cuando la persona de entrada ve esta pieza gráfica de una pizzería con tanto azul y con gris, que es un color a muerte. ¿Qué es lo que piensa? O sea, esta pizza sí está desabrida. Óigame, ni sin haberla he probado. Esta pizza sí está mala. Esta pizza no me gusta. Pero puede ser que la pizza sea deliciosa. Mucho mejor que la de Pizza Hulk. ¿Quién sabe? Pero el color que se usó me está informando otra cosa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí. Excelente. Excelente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Aportar algo? Bien, seguimos entonces. Aparte de usar el color, conocer los simbolismos, también ustedes tienen que conocer el tema de la armonía del color. Miren, por ejemplo, en esta pieza gráfica de Beck and King, que ellos son unos expertos siempre creando este tipo de contenido persuasivo para su gente. ¿Entiendes? Son un experto en ello. Entonces, mira, aparte de que la pieza gráfica protagonista, que es esto, miren, está en uno de los puntos dorados de la regla de los tercios, que le dije. Pero vemos cómo se está usando el rojo, pero también se está usando lo que es una paleta de colores monocromáticas. Es decir, del pan tomaron diferentes colores y basado en los colores que tiene el pan, pues distribuyeron esos colores en los demás elementos que forma esta pieza gráfica. Y obviamente este toquecito del fuego que está acá le da ese toque de que está caliente, de que está fresco, de que fue ahora mismo que se hizo. Y que obviamente yo me quiero comer esa hamburguesa porque está deliciosa. Entonces, le voy a recomendar esta página web que se llama Adobe Color, que si ustedes la habían escuchado, que nos va a permitir trabajar con paletas de colores. Bien, simplemente usted entra a la página web. Y aquí vemos la armonía de color, complementarios, monocromáticos para un solo color, el cuadro. Todo eso es también, por lo que usted sepa, mezclar colores. Las mujeres con el tema de los maquillajes son unas expertas en eso, pero también uno como hombre tiene que conocer esto. Sobre todo si usted va a estudiar a fondo este tema del diseño gráfico. Bien, si usted a lo mejor quiere hacer una pieza gráfica parecida a esta que está acá, usted lo que busca en explorar la palabra clave, hamburguesa, por ejemplo. Damos a Enter y aquí lo tenemos. Miren, miren qué interesante. Miren aquí la paleta de colores de esa imagen. O de esta. O de esta. Miren lo ven. Entonces, ¿cómo yo la puedo obtener? Es tan fácil. Miren qué fácil es. Me gusta esta. O esta que tiene también verde. Si quiere poner algo, sabe, más saludable, más light. Le damos un clic acá. Y miren, estos colores en formato G7, usted lo copia y lo lleva a Photoshop. Estamos, le da clic acá a copiar y usted pega eso en Photoshop. También usted puede descargar esa paleta de colores e importarla en Photoshop. Todo eso usted lo puede hacer. Bien, entonces tome eso en cuenta. Armonía de color y el simbolismo de los colores. Estamos. Bien, cualquier duda pregunta la hacen al chat. Veo que no hay, así que continuamos. Aquí vemos un ejemplo. Dice, cuando no se usa el color de forma apropiada. Como le dije, yo fui estudiante. Todos tenemos nuestros inicios y comienzos. Y uno aprende de los errores. Aprendan de sus errores como yo ya he aprendido de los míos. Esta pieza gráfica que ustedes ven acá es de una conferencia que yo doy sin fines de lucros. La he dado en iglesias y clubes y una que otra comunidad. ¿Para qué? Para crear conciencia a los padres sobre los peligros del internet en los hijos. Porque muchas veces el papá, de forma ignorante, le compra una computadora a su hijo. Se la pone hasta en su propio cuarto. Y desconoce los peligros existentes en la internet. Y más con este tema del COVID, de la pandemia, que todo el mundo está aislado. Entonces, en la computadora y en la internet no solo se encuentran temas de clase. Ustedes saben que no. Los niños están propensos a lo que es bullying, cyberbullying, grooming, cesting. Todos esos temas. El punto es que esta primera versión que yo hice, esta, no conectaba tanto. La persona que lo veía daba como la impresión como que era una ficha de Maggie o de Doña Gallina. Algo así, es verdad, porque hay una mujer en una cocina y hay colores propios de esa temática. Sin embargo, en la otra pieza gráfica se ve más tecnológico. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la internet. Y uno de los simbolismos que tiene el color azul es la tecnología. ¿Se entiende esto? Entonces ya este encaja más con el tema. Y el amarillo, ¿por qué se usó? Porque es un color complementario. Y como yo puedo ver eso, como hay algunas pruebas de yo ver eso, bueno, en la página que yo le dije. Miren, si vamos aquí a Adobe Color otra vez y seleccionamos complementario, miren que si yo muevo la rueda, lo pongo en el azul, miren como pan, automáticamente aparece que el amarillo. Y eso no fue a lo loco, eso no fue que se inventó, así es que esto funciona, ¿verdad? Y es por eso que vemos empresas como La Sirena, como Ikea, como Walmart, que usan esta armonía de color. ¿Se entiende esto? Que no es asunto de gustos reales o personales, sino que tenga que ver con el tema y que funciona. Bueno, bien, si están entendiendo, me escriben un 3 en el chat, entonces. Ok. Listo, listo, excelente, muy bien. Seguimos entonces con el paso número 3, debe de buscar referencias, deben de buscar referencias. Cuando yo hablo de debe de buscar referencias, es que usted necesita ir a Catarata del Paraíso, porque es un lugar que existe. Ustedes no sabían eso, alguien vio la película OV, a ver, ¿qué le pareció? Ok, a ver, Brian, ¿por qué usted dice que le pareció muy chula? ¿Qué fue lo que más le gustó de la película? Bueno, es un tema un poco bizarra. Ese es un tema de la película OV, a ver, ¿qué es lo que más le parece? Es un tema de la película OV. De ver, digo, incluso si es hace. O sea, después de haber salido películas, ya se habían hecho. ¿Esperimento? ¿Se han intentado llevar Cácer de Aplausos? ¿En serio? Entonces fue una pampa que machuera también. Miren, al momento de llegar ya a Cataracta del Paraíso. Sí, excelente. Pero miren, Cataracta del Paraíso existe y está en Venezuela. Y la gente de Pixar, ellos fueron allá y arriesgaron sus vidas para llegar a ese lugar tan alto. ¿Por qué rayos ellos hicieron eso? Porque ellos necesitaban entrar en su mente todo eso que ustedes ven en la película. Esas referencias entraron en su mente para luego darle vida en la película. Esa película ganó el Oscar incluso. Y casi todas las películas que hace Pixar siempre son ganadoras. ¿Por qué? Porque ellos se educan, ellos estudian. ¿Quién vio la película que se llama Intensamente, Inside Up? Sobre pensamientos, sobre las emociones que uno tiene. ¿La vieron también? Sí, perfecto. Excelente. En esa película, ellos también estudiaron. Y todo eso de los pensamientos centrales, emociones, eso es verdad. O sea, ellos estudiaron ese tema. Y no sé si ustedes pudieron ver esa película al final. Pero hubo una parte donde un personaje, de hecho, imaginario, llamado Bing Bong, comienza a desaparecer. Y cuando le dice alegría, alegría, llévala a la luna por mí. Mire, esa parte, yo lloré, siéndolo honesto. Un hombre de 36 años, con tres muchachos, llorando porque un personaje imaginario está desapareciendo, señores. Y eso tiene sentido. Pero tocó con las emociones mías y con muchas personas también, porque no es para niños solo. Pero ellos estudian bien el tema. Bien. Y hay otra que se llama Coco. O sea, hay tantas películas que ellos hacen tan buenas y que trabajan porque ellos buscan referencia. Ahora bien, hay que separar, sí o que sí, lo que es la búsqueda de referencia con el plagio. Que el plagio es una plaga que le está haciendo mucho daño a los diseñadores. Yo te reconozco en este caso, que me dio, como dicen por ahí, vergüenza ajena. Número uno, por lo costosa que fue esta pieza gráfica. Y número dos, porque no se respetó. Habiendo tantos diseñadores buenos. Habiendo tantas personas que pudieron haber hecho de forma más profesional. O sea, ¿cómo a este diseñador se le ocurre copiar vilmente esto? Y no tan solo eso, señores. Una pieza gráfica que no se tomaron en cuenta las normas del diseño gráfico y demás. O sea, elementos que tienen picos. Eso es un fallo estético. Todo eso. ¿Me están entendiendo? ¿A qué ustedes creen? Quiero que me lo pongan en el chat ahora. ¿A qué ustedes creen que un diseñador recurre al plagio? A ver, quiero que me lo coloquen en el chat. ¿A qué ustedes creen que un diseñador recurre al plagio? ¿A qué ustedes piensan eso? ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Me lo ponen en el chat. En lo que hablamos del paso número cuatro. Que debe de hacer un boceto. Paso número cuatro. Eso fue lo que yo leí. Sí. Ok, dice Stanley, cuando falta conocimiento del programa, no, no tiene nada que ver con el programa. Recuerden que estos pasos que estamos viendo no tienen que ver con el Photoshop. Recuerden, el Photoshop nace en el 1990. Antes de los 90 se diseñaba, claro, con otras técnicas más manuales o artisanales, pero el diseño siempre ha existido. Incluso se considera que las pinturas rupestres de la era del paleolítico son piezas gráficas porque comunicaban. Entonces, Stanley no tiene que ver con eso. Dice a Davidson vía fácil. Sí, es válido. También falta de conocimientos. Excelente. Davidson, falta de conocimientos a la hora de crear una pieza gráfica. Entonces, cuando te hace falta conocimiento, Stanley dice que hay una presión de entregar un proyecto. Sí. Entonces, tienes presión. Para los que estén interesados en trabajar en una publicitaria, en la publicitaria se trabaja presión. Es para ayer que hay que entregar las cosas. Entonces, tú tienes que canalizar eso. Y tomar todo este proceso creativo a la hora de hacer una pieza gráfica. ¿Verdad? Tomar en cuenta las normas, tomar en cuenta el color, tomar en cuenta las referencias y ahora tomar en cuenta un boceto. Un boceto es una idea previa que se plasma en lápiz y papel. No tiene que ser un dibujo perfecto. Con bolitas y palitos, usted puede hacer un boceto. Por ejemplo, esta fue la idea previa que se hizo acá. Obviamente, es un garabato. Cualquiera que ve esto no entiende qué rayos es esto. Pero ya cuando se lleva a Photoshop, pues ya vemos que aquí está Metroid Bryan. Aquí está otro muñeco. Aquí está Spiderman. Ya coge vida. Pero antes de usted lanzarse a Photoshop, sí o qué sé, usted tiene que hacer esto. Estamos. Ejemplo. Esta fue una pieza gráfica que yo hice. Y todo partió de una idea tan sencilla como esta. Luego que yo tenía la idea clara, pues yo me lancé a usar el programa. Bueno, aquí también tenemos el tema de los colores complementarios. Mire que este color casi cian es el complemento del tono de colores que tiene la galletita, que es de chocolate, de hecho. Bien. Entonces, tome eso en cuenta. Aunque se llama aquí boceto, en otras áreas el conocimiento tienen otro nombre y prácticamente lo mismo. En la película se llama History Ball. Prácticamente son la secuencia de las escenas principales dibujadas. En la industria de la creación de carros, la industria automotriz, se llama Blueprints. Es que prácticamente es un plano técnico de cómo sería el carro. O qué es lo que ustedes piensan, que el carro es la máquina que lo hace y ya. No, no. Todo empieza a partir de una idea que está en su mente. Entonces, esa idea tú tienes que sacarla a la luz y el boceto nos permite hacer esto. Ya para acabar con este tema, usted debe de crear una atmósfera. Una atmósfera. Y una atmósfera es el tema de los mocos, que Brian está hablando sobre el tema. Los mocos no permiten ver esta pieza gráfica en el mundo real. Por ejemplo, esta es una portada que yo hice de un manual de Photoshop gratuito que ustedes pueden encontrar en mi página web para personas que no saben nada y si se fijan, cuando esa portada está montada en un moco, se ve más interesante. Incluso la gente sabe que es un libro digital. Ahí lo ven y producto de estos se sienten más persuadidos a conseguir el libro. Porque ya están viendo, es como si lo tuvieran real, pero es un moco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear un moco? Hay muchas páginas web, pero les voy a mostrarlo en Photoshop. ¿Cómo es que yo lo hago? Que eso yo lo aplico en mi proyecto online. En mis cursos. Miren, por ejemplo, si entro a cursos. ¿Dónde es que yo lo tengo más detallado? Bueno, vamos. Vamos a entrar aquí. Miren, ya la persona ven que aunque es un infoproducto, es un curso digital, pero al ver todo como en paquetas y tiene una idea más clara de qué es lo que va a aprender. Es el que te estaba enseñando. Exactamente. Entonces, eso gestiona o duplica o agiliza las ventas, que eso es lo que uno quiere, que la persona pueda comprar ese producto que yo estoy vendiendo. Entonces, en Photoshop yo lo hago sumamente fácil. Vamos a buscar un moco ya hecho, pre-hecho. Deme un segundo. ¿Es mi moco? No, no. No, ese no, ese no. Espérate, sí. A ver. A ver. Ok. Ahí está. a ver si lo están viendo están viendo mi pantalla de Photoshop, pongan un sí, perfecto, entonces miren, esto es un moco si yo quiero, vamos a suponer que yo voy a hacer un curso o empaquetar algo, un programa, un software entonces yo lo presento a un moco, entonces esto usted lo descarga y es tan fácil como hacerle cambio, dándole por ejemplo a esta parte, doble clic esto está montado en un Smart Object, que eso lo vimos también, es un tipo de capa lo vimos en la clase número 4, donde tú puedes hacer cambios creo que hicimos el ejemplo de una manzana, espera no sé si se acuerdan ustedes, pero ya con eso, miren, yo le puedo hacer cambios al moco, entonces yo puedo aquí colocar por ejemplo otra pieza gráfica vamos a colocar una rápido, por ejemplo esta le doy a guardar le doy a cerrar y miren como ya ahí se cambió esa parte, lo mismo con el CD también, doble clic le pongo cualquier imagen ahí está amplío creo una clipping más recuerden que una clipping más lo que hace es que entra ¿verdad? la imagen en este caso dentro de este dentro de este círculo entonces le doy a guardar y ya tenemos ya ese moco hecho y prácticamente eso es todo ahora bien, maestro ¿dónde rayo yo encuentro mocos? tomen apuntes le guardan una página súper secreta solo personal autorizado tiene acceso a entrar a esta página así que le guardan el código se llama Blue Vértigo ¡Pam! ¿qué rayos es esto? es una página que alberga más de un millón escuchen esto escuchen más de un millón de recursos para ustedes más de un millón mando el link al grupo mando el link al grupo lo mando el grupo listo lo mandé al grupo en el chat en Whatsapp entonces miren que interesante contenido gratuito es importante este punto que usted lo puede usar para fines comerciales esto es muy importante no tiene que por qué pagar entonces en mi caso ¿qué es lo que yo quiero? bueno yo quiero mocos entonces aquí busco en la categoría aquí hay fotos aquí hay texturas pero en mi caso a mí me interesan los mocos vamos a ver si lo encuentro aquí hay video también aquí hay vectores aquí hay íconos toda una chulería esta página miren mocos entonces miren de los mocos miren cuántas páginas hay miren cuántas páginas hay más de hay más de 20 páginas entonces usted mira por ejemplo mocos le da un clic y aquí usted encuentra mocos gratuitos miren las temáticas miren este le da a ver ahí está miren esta miren esta ahí está ahí me interesa este le doy un clic vamos a ver miren cómo se vería qué interesante esto bla 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 a ver si es le doy un clic aquí ok dice que este me permite este hay que suscribirse pero dice que es gratis pero bueno vamos a ver para no el liarnos vamos a ver bueno otro que yo uso bueno este que yo lo he usado mucho ahí está le doy un clic a este vamos a ver este dice que es premium ok este dice que es premium vamos a buscar uno que sea gratuito entonces este dice que es gratis este premium premium gratis premium 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 gratis vamos a darle a free 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 le damos un clic le damos a bajar mire ya ahí lo vieron ya se descargó lo descargamos ya se está descargando y prácticamente eso es todo usted descarga eso y listo bien vamos a ver si tiene alguna duda pregunta en el chat donde está el chat no lo veo por aquí ok no no veo pregunta para que se descarguen para que ustedes vean cómo se puede utilizar y nada eso es todo Brian usted que me preguntó entendió ya cómo es sí profesor perfecto gracias excelente entonces le puse ahí la página para que usted descargue y este fue el que yo descargué entonces mire esto es lo que yo lo voy a cambiar y luego mire esto miren que interesante entonces esto yo le pongo otra cosa el que lo que yo quiera un texto una frase lo que yo quiera vamos a poner vamos a poner por ejemplo la frase Dios es bueno Dios es bueno y vamos a duplicar y vamos a poner por ejemplo la frase la frase